Partido de candidatos en la Liga Expansión MX. Los salteños y su buen fútbol buscan la cima y ahora enfrentan una gran responsabilidad en el Tepa Gómez. Pero los históricos toros vienen a demostrar que van a pelear el campeonato. Tenemos duelo en la cumbre, jueves 9 de marzo, Tepatitlán contra Celaya, 6.55 de la tarde, por Bigs Plus.